¡Suscríbete al Deportes! ¡Felicidades nuevamente por el triunfo! Ya dijiste, entraste al selecto club de los cuatro títulos, cuatro divisiones diferentes y también le agregamos, así como logró Julio González en 2004, el segundo mexicano me encantan que este peso es muy completo, felicidades por eso Ahora, ¿qué quisieras lograr? You have four titles now, and obviously you've added this fourth one, like Julio González did in 2004, what's next now? No, pues obviamente seguir haciendo historia, eso es lo que quiero y pues no sé, ¿con qué me va a salir Eddie ahora? Obviously, we want to continue making history and now I have to figure out what Eddie's going to come up with, see what crazy idea he comes up with Pero estamos listos para lo que sea Pero estamos listos para lo que sea Y ahora vamos a ver, do you think, having now gone up to 174.5 pounds your official weight for this fight, that even if you wanted to go back down the middleweight, you can make 160 pounds, I think Roy Jones, when he went from the light heavy, he went from the heavyweight and that'll drop a lot of muscle to get down the light heavyweight, it took a lot of weight from his career, is it going to be hard for me to go back to 160? Seguramente sí, seguramente sí va a ser, va a ser difícil no bajar a 160, pero pues toda mi vida ha sido difícil bajar del peso y lo sigo haciendo, no va a ser difícil pero pues tenemos que defender el título también hay Yes, it is difficult, it will probably be very difficult to lose weight, it's always been very difficult for me to lose weight, however we must continue creating history and I can do it Canelo, buenas noches, se esperaba, eh, y los sabios que no se fueron igual desde Mariboxo decían que ibas a lastimar al cuerpo, sorprendes a todos porque el local fue donde menos se esperaba, al rostro y además un local defectivo Canelo, everybody was expecting that you, uh, go to the body, that you attack the body, however you, you surprised everybody by going towards the face Sí, también es lo que les dije en entrevistas pasadas, uno piensa una cosa y al final te sirven otras cosas, pero eso hay que tener varios repertorios, ¿no? Y saber improvisar, eh, lo conecté arriba y fue donde se acabó la pelea, también creímos que iba a ser el cuerpo pero, eh, no era nada fácil entrar al cuerpo del cuerpo, ¿no? Es una gran pelea Yes, as I said in past interviews, that was the intention to go to the body, however, once you're there, that's when other strategies must be placed it was hard to get to his body, so it was unpredictable and, uh, it was towards the face that, uh, we won